La maravillosa posibilidad de saber que se está empezando desde diferentes sectores la construcción de la paz y la reconciliación en los territorios. Creo que Santa Marta reafirma su compromiso de caminar en paz y reconciliada, así lo hemos propuesto desde nuestro plan de desarrollo y ha sido como la visión de poder hacerle frente a ese universo de víctimas que hoy claman no solamente la atención, sino la posibilidad desde su propia visión construir la paz. Entonces, eso va a ser fundamental, el turismo, el desarrollo sostenible del territorio, la implementación a través de la participación de la gente. Me deja muy motivada ver que hay gente comprometida con la paz, desde el Senado de la República, desde los gremios empresariales del país y por supuesto de las organizaciones sociales. Creo que es fundamental que nos empecemos a hablar desde lo territorial, qué es eso de la paz y qué entendemos por eso de la reconciliación, que cada territorio pueda dar su propia visión de la paz va a ser fundamental porque la paz no es una cuestión plana, es por el contrario una construcción colectiva que va a tener que acoplarse a las dinámicas y los contextos. Entonces, que podamos tener iniciativas donde esa visión quede consolidada y de unas conclusiones que puedan ser proyectadas desde las instancias como el Senado de la República va a ser fundamental. Gracias.